Yo recuerdo haber tenido, no sé, 10 años, 11 años, cuando chico, haber escuchado la noticia y para uno fue impactante, porque uno ve a los futbolistas casi como un superhéroe cuando son chicos y se había muerto uno. No entendíamos mucho por qué, vine a entenderlo a los años después. Sin duda que él va a quedar en el recuerdo de todos nosotros. Además, nosotros los vimos y esa escena es impactante. No es que uno la vea en televisión, tú la estás viendo en vivo y es tu compañero que, no sé, 30 segundos, un minuto o 30 segundos antes estaba tomando desayuno contigo y pum, se va y antes del minuto ya no existe.